entonces dijo tu papá de que mañana va a hablar con vos para decirte las condiciones de la cuadri o sea cuatro y cuatro cuadrimoto de las dos maneras que yo vaya la cuatrimoto cuadrimoto tu papá dijo de que mañana va a hablar con vos ahora más noche y te va a poner todas las condiciones de la cual dice que la cuadra y no es para que andar libre vos a la hora que te dé la gana sino que nomás cuando vayamos a la presa o se va en la tuya y terminen la tuya y así suavemente pero si algún día si algún día me dijo si algún día te das cuenta de que se fue como un bicho o que agarró la cuadra y para irse con alguien con alguien me dijo que quitarle la llave y no se las de nunca más y jajaja no le gustó 50 de maquillaje y te pusieron uno de dos dólares la de isi quien ha pintado que la maquillaje y vuelvo bien tiempo no boté los dólares de 50 2 dólares 2 dólares entonces desde hace rato dijiste de que no 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 podías hablar y no podía decirle nada a tu papá y a tu mamá que le va a decir ahora me encantó el regalo porque yo siempre lo había pedido y él me dijo que no me iba a dar porque yo se lo pedía para mis 15 yo siempre lo pedí y me dijo él que no porque no me conformaba con mi con la fiesta muchas gracias y que lo damos papá el mejor padre de dios yo así la vacila así como yo no tengo no tengo y también hay mami muchas gracias mami por el pastel porque yo pensé que mi papá lo había parado pero ya veo que si me quiere mami si la emoción es diferente claro que no me va a emocionar con esto niña jajaja 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 lo mismo le pasó con el sobre me iba a emocionar ya cuando le bajó la emoción jajaja se te borró la sonrisa jajaja 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 y al otro grupo que onda? ajito para la de acá los palos el otro grupo? ya me digas el problema y a mi que onda? yo hice tu el? yo te juro que te cargamos como 50 mil pesos gracias Julio ni pesas ni pesas para los chulos le pesas a la timba Julio gracias a cada uno de nosotros yo tengo que decir, quiero decirle gracias a Leo voy a ver y quitar a ese grupo ah ah si yo digo que algo va a ir yo creo que alguien se viene a la de acá pero usted también ayate, o sea me van a acabar pero estaba esperando que terminaran yo creo que me celebrarán ah vaya 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 contenta porque viene a la flor ajá en la bicha la bicha va que vos has dicho de que si no bailas reggaeton en tu cumpleaños no es cumpleaños va no son 15 va y querés que todas las bichas bailen con vos va yo soy enamorada como que yo soy enamorada nada y mira ve que opinas que opinas con eso de que el milagro que te reventó la flor que si me iba a reventar obvio es que hay 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 jajaja jajaja este es cierto traen las dos pocinas la dicha porfa las dos pocinas las dos pocinas las dos pocinas las dos pocinas entre dos hombres cuatro hombres cuatro hombres Angie por este chorpo bien vato loco solo se quita la camisa ya anda sexy yo antes de que termine ese día porque ese día se tenía una choriza para que comiéramos ¿qué pasó? si para que comiéramos no quiero despedir este día sin comerme un pedazo de pastel yo también la isla guardó una torta si quieres voy a traerla pues la partimos de una vez ahí está la mesa traen un cuchillo en una de las redes tiene que estar en una torta de chocolate que dijo la isla que traían para nosotros para que probáramos el lanzamiento de Anthony's nueva nueva versión regalado a Anthony la barrica estaba mejor la carne que el pollo porque el pollo estaba más un poquito un poquito un poquito si la sentí como un poco como cargada pero como chumichurri va pero no no es de la barra es Anthony's Anthony's y le habrá costado caro la comida cuánto como eran 300 plantos como 1100 para hacer pero hacer la cuenta como 3 dólares el plato más o menos no está tan mal 3.50 3.25 algo así con bebidas no es que si viene bastante gente al final aquí las dos pero que buena estaba no me guarito seguido vamos a ponerla ahora vamos a conectar ahí está el cable si no después siempre choco mira el control mira el control ya ven mira mira hay choco tenés que usar más la cabecita papá la salida la salida la salida la salida ando con Marlon anoche la salida se le echó con mil matión las horas antes de la comida carnita y pollo si la rey lo tiene preparado la dejan hasta allá antes de que la vayan a echarse porfa de la tele dale pez de la mano rápido DJ ya buscame con otro para ver a Goku ya estaba metido ¡Llama! ¿se está en la mano? ¡Llama al pastel! ¡Ah! ya viene ya viene ¡Ah! ok ok esta es la torta que le vestía yo ¡Ah! y que trajeran cuchillo así trajeron platos también ¡Ah! así déjame la vuelta en la mano ¡Mátalo! o lo partimos ¡Mátalo! ya le va a apoyarla ¡Mátalo ustedes aquí! ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Mátalo! 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 ¡Vaya! Yo vi que los partían ellos así miren ¡No! ¡Mátalo! ¡No! ¡Mátalobles pequeños para cargar! ¡Mátalo! ¡No! ¡Porque aquí está haciendo pedazos más grandes ¡Mátalo! ¿Un chocolate típico de esos de medio? como pizza lo hubiera partido y se hubiera complicado menos ¡Táme! ¿Y qué está haciendo? Si se agarran mucho de él en los demás porque uno es tan grande. Es el mismo chocolate, pero aquí están los otros pedazos. Pesci, ese es el otro pedazo que le haces vos. No, ese no sé, la verdad, sí, ya fue todo. Y el servidor, te hablabas y ya no hay tres leches del otro. Vale, ahora sí, ya puedes partir bien. Ahí hay tres pedazos. Eso digo yo, no están a dieta. Yo necesito un pedazo, don Johnny. Ahorita, espérame. ¿Quién habla de eso? Puedo meter de ahí. Agarre, colocho. Dele al niño. El niño, el niño. Un pedacito. Dele al niño. Va a ser músculo o niños. Vaya, 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 vaya. Vaya, niña, niña. Vaya, niña, niña, niña. Vaya, este por el niño y vean cómo sale. Vaya, este está en colombronis. ¿Dónde estoy viendo para que esté entre el niño? Yo la salca. Yo sé que la salca estaba en colombronis. Este es el postre. Este no vio, este que tenía que ver el postre. Y a ese la tiran en solas. Yo a ver, vas a hacer. a la próxima que te regalen uno a decirle que sea más grandecita por favor ¿están los dos? mi pastel he probado no lo es vamos a ir a los pastos no lo dejé no lo dejé